Para continuar con la explicación del libro de Smate de octavo grado vamos a explicar lo que es el 2.8 que es la aplicación de la característica de las diagonales de un rectángulo Para poder explicar este tema chicos vamos a desarrollar el numeral 1 que dice de la siguiente manera ¿Cuáles son las condiciones que se deben adicionar para que un paralelogramo sea rectángulo, rombo o cuadrado? Bueno, escoge literal A a literal D las condiciones correspondientes Empecemos primero con el rectángulo, ¿qué le parece chicos? En el rectángulo, en el literal A dice de que el ángulo A que es este es igual a 90 grados y como pueden ver si lo es verdad, porque es un ángulo recto por lo tanto podemos decir nosotros en el rectángulo que el A si se puede adicionar Veamos con quién, en el literal B dice que AB que es este es igual a BC y como pueden ver no verdad, porque este es igual con este y este es igual con este por lo tanto el B no, veamos el C Dice que AC que es este es igual a BD que es este o sea que esta diagonal es la misma que esta y como pueden ver se puede prácticamente adicionar el A o ¿quién? o el C Ahí lo tenemos Y con el literal D pues dice que AC es perpendicular con BD y ustedes ven que no se puede prácticamente adicionar Vamos con el cuadrado En el cuadrado ¿qué es lo que nos dice? Bueno pues en el cuadrado nos dice empecemos, aquí lo tenemos, lo vamos a chequear que el ángulo A que aquí lo tenemos es igual a 90 grados y como pueden ver lo vamos a tomar porque si se puede ¿con quién? veamos con este AB que es este es igual a BC que es este como ustedes saben estos lados son iguales porque es un cuadrado por lo tanto si se puede el A y el B Ahí lo tenemos Veamos ahora si se puede el A con el D Veamos En el A dice que el ángulo A es igual a 90 grados y veamos el D dice que AC que es este es perpendicular ¿con quién? con BD que es este y prácticamente como pueden ver forman un ángulo de 90 grados en la intersección por lo tanto si se puede ¿con quién? con el D Ahí lo tenemos Veamos ahora el C y el B este con este empecemos con el C el C dice que AC que es este es igual a BD que es este es así y veamos con el B que AB que es este es igual a BC que es este y si se puede porque los cuatro lados son iguales o sea que este lado es igual con este por lo tanto el C se puede adicionar ¿con quién? con el B en el cuadrado y veamos ahora si se puede el C con el D el C dice que AC es igual a BD y en el D dice que AC es perpendicular con BD y como pueden ver en la intersección forman lo que son ángulos de 90 grados por lo tanto podemos decir nosotros que el C y el D si se puede adicionar en el cuadrado y para terminar vamos a ver el rombo chicos lo vamos a hacer por aquí en el rombo empecemos aquí lo tenemos ¿dónde está el rombo? aquí lo tenemos lo vamos a chequear en el rombo dice que el ángulo A es igual a 90 grados y como pueden ver no verdad no se cumple veamos el B AB dice que AB que es este es igual a BC que es este sí porque los cuatro lados de un rombo son igual por lo tanto el B si se puede y veamos si se puede lo que es prácticamente el C dice que AC que es este es igual a BD y como pueden ver no verdad porque este es más grande y este es más pequeño y un rombo tiene la característica que sus dos diagonales son diferentes una es mayor y la otra es menor por lo tanto no se puede y veamos con el D que AC que es prácticamente este es perpendicular con BD porque sí porque se forma lo que es un ángulo recto en la intersección por lo tanto el B se puede adicionar con quien? O o el D bueno chicos si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao